Aunque fue una noticia muy muy triste, Televisa y TV Azteca querían sacar provecho de la pérdida del cantante Vicente Fernández, pero al final todo se les cebó, porque la familia del intérprete decidió hacer su propio homenaje de manera privada. Por esta razón se quedaron en el limbo todas aquellas personas que querían hacer negocio, aprovechándose de la memoria del cantante. TV Azteca y Televisa ya se estaban preparando para la pérdida de Vicente Fernández, para esto ya se estaban frotando las manos, vendiendo el magno evento, donde le darían la despedida al conocido Charro de México, para lograr su cometido. Desde los redactores hasta los cuartos de edición ya estaban recopilando todo el material necesario para ese anheladísimo día. Finalmente el pasado 12 de diciembre del 2021 la familia Fernández dio a conocer que Vicente había partido de este mundo. Para sorpresa de las televisoras también se anunció que los restos del intérprete no viajarían a la Ciudad de México, sino que se quedarían en su amadísimo rancho Los Tres Potrillos, ubicado a 40 minutos de Guadalajara, Jalisco. Esta noticia tomó por sorpresa a las televisoras. Tanto Televisa como TV Azteca estuvieron en una encrucijada y muy desesperados y enviaron a Mara Patricia Castañeda y a Flor Rubio para cubrir el evento. Para sorpresa de todos ellas fueron tratadas como un medio de comunicación más. Literalmente no tuvieron ni un solo privilegio en comparación a los demás representantes de medios de comunicación. Sin poder entrevistar ni siquiera a los familiares cercanos de Vicente, TV Azteca y Televisa fueron mandadas hasta el final del estrado. Sin privilegios y desde muy lejos las televisoras se tuvieron que conformar con transmitir imágenes muy generales y una que otra de muy muy baja calidad. Las televisoras se tuvieron que conformar con reportajes y cápsulas que ya tenían por ahí preparadas. Estas serían un refuerzo a la transmisión principal del funeral, el cual en un principio se suponía que iba a ser en la Ciudad de México. De esta manera las televisoras de una forma u otra tuvieron que salir de sus compromisos con los patrocinadores vendiendo por aquí y por allá, los logos y haciendo menciones muy constantes de sus productos. Sin embargo esto a los anunciantes no les pareció nada bien, pues no respetaron el contrato que tenían desde hace ya 100 días atrás. TV Azteca y Televisa se quedaron muy sentidas con la dinastía Fernández, al haberles hecho perder una millonada por esos patrocinios fallidos. En el rancho Los Tres Potrillos todo fue muy discreto y tranquilo, además de súper emotivo. Este evento se realizó por y para los fanáticos del cantante, quien hasta su último aliento de vida se entregó al pueblo y para el pueblo. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye!